Hola a todos nuestros seguidores, aquellos que son parte de esta comunidad y aquellos también que no son parte todavía, les invitamos a que se unan, que sean partícipes también de este curso totalmente gratuito desde cero, donde te estoy enseñando paso a paso lo que debes saber y conocer de computación y ensamblaje. El día de hoy tenemos un tutorial muy impresionante, muy interesante, vamos a utilizar un programa, un simulador de cómo ensamblar una computadora desde cero y quiero que me acompañes para que juntos aprendamos y comprendemos cada pieza donde va colocada, integrada en un case o cascarón del cual estás viendo tú en pantalla. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, vamos a utilizar una fuente de poder, como está aquí, esta fuente de poder se encarga de darle la alimentación a todas las partes de la computadora. Vamos a ensamblarlo a continuación, vamos a colocar, vamos a deslizar y ahí va correctamente instalada. A continuación colocamos los tornillos, son cuatro tornillos, damos ok porque ya se completó la instalación de la fuente de poder. Aquí en esta fuente de poder va conectado el cable, que en la parte final vamos ya a ensamblarlo, aquí va colocado un cooler dentro de esta fuente que se encarga de alimentar justamente los integrados condensadores que vienen en esta fuente de poder. Y estos cables, muchos de estos cables, algunos van conectados por ejemplo en la placa, otros van conectados en el disco duro, otros van conectados en la lectora. Ahora, después de haber instalado nuestra fuente de poder, nos vamos a ir a la placa base. Muy importante, la placa base, vamos a instalar la memoria RAM. Aquí tenemos nuestra memoria RAM. La memoria RAM se encarga de darle velocidad a nuestra PC. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, tú abres una ventana, la cierras, vuelves a abrir, la memoria RAM le da la velocidad para que abra mucho más rápido. De eso se encarga la memoria RAM. Mientras más memoria tengas, más velocidad va a tener tu PC. Y esta parte de la memoria RAM viene con unos puntos amarillos que estás viendo, son contactos. No, al momento de colocar esta memoria RAM, no tocar esos contactos. ¿Por qué? Porque estos contactos se llenan de estática y después ya no los reconoce al momento de prender tu computadora. Si tú lo colocas y no puedes encender, o mejor dicho, no da imagen a tu PC, es porque justamente tiene estática. Y lo que hacemos, o lo que hace un técnico, es limpiarlo con un cepillo o con benzina, no con un borrador. Antiguamente si utilizaba el borrador se le pasaba, pero error. ¿Por qué? Porque desgasta los contactos y se vuelven blancos y después con el tiempo ya no reconoce la memoria. Limpias con un cepillo, con benzina, dejas que seque y colocas. ¿Ok? Lo colocamos aquí, vamos a colocar nuestra memoria. Y ahí está, tiene su lado, pero para eso abrimos esta parte de la izquierda y de la derecha. Se abre para poder colocar y después hacemos presión. Y ahí ya tenemos instalada nuestra primera memoria RAM. Después hacemos lo mismo con la siguiente. Muy bien. Vamos girando. Y ahí ya tendríamos nuestra segunda memoria RAM instalada. Colocamos los, estos son unos ganchitos que hace presión justamente a la memoria. No debe ir un lado más arriba o otro lado más abajo, no. Los dos lados entran a presión igualmente. Después colocamos los ganchitos haciendo presión. Muy bien. Después, ¿qué hacemos? En esta instalación de ensamblaje colocamos nuestra CPU o nuestro procesador. Muy bien. Muy importante que al momento de ensamblar, si tú quieres hacerlo, tener mucho cuidado con los pines que vienen aquí. Estos son unos pines, unos contactos. En este modelo son solamente aquí unos puntitos amarillos. Pero en otros modelos más actualizados ya vienen pines y uno de esos se te dobla y ya no funciona. Pero aquí solamente vienen contactos por el mismo modelo que es antiguo. Este debe ser un procesador Core 2 Duo. ¿Ok? O un Pentium 4 inclusive por el modelo de placas. Bueno, yo he trabajado con estas placas. He trabajado con estos procesadores. Ahora, este puntito amarillo nos manda hacia un lado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este procesador tiene que entrar también en su lado o mejor dicho, en su sitio. Si te das cuenta, aquí vienen dos puntos negros que sobresalen y en esta parte del procesador no viene como para poder ingresarlo. Pero en este lado de acá arriba, sí. Entonces lo que hacemos es girar para ver si ahí ingresa. Correctamente ingresó. Muy bien. Ahora lo que hacemos es cerrar la tapa. Ponemos el gancho para que haga presión. Y ya tendríamos nuestro procesador instalado correctamente en nuestro socket. Esta parte se llama socket. Ahora, ¿qué debemos hacer? Colocar la pasta térmica o refrigerante. Y le damos aquí un poco en nuestro procesador. Esto, la pasta térmica sirve justamente para que el procesador no se recaliente. ¿Ok? Y aparte de la pasta térmica, debemos colocar nuestro cooler. Le damos clic aquí en los ganchitos para que se incruste en los cuatro costados. Tiene cuatro lados a la placa. Y haga soporte. ¿Ok? Para que no se mueva. Porque este va a girar este cooler. Y esta parte de aquí abajo se llama disipador. ¿Ok? Es de aluminio. También nos ayuda a enfriar nuestro procesador con el cooler que va a girar. Pero para eso tenemos que colocar aquí nuestro conector. Vienen cuatro pines. Y colocamos aquí. Vamos a girar. Para poder colocar nuestro conector de nuestro cooler. Muy bien. Muy bien. Ahora, ya tenemos lo que es nuestra mainboard. ¿Ok? A continuación, lo que vamos a hacer es colocar nuestra placa base o nuestra mainboard en el case. Y aquí vamos a colocar en la parte de aquí vienen para conectar, por ejemplo, el VGA, UCB, lo que es el internet, para colocar lo que es el mouse, teclado. Esto va a ir para la parte de afuera. Muy importante. Así que lo colocamos así. Le damos aquí para que se instale. Muy bien. Ya tenemos instalada nuestra fuente, nuestra placa, pero muy importante, debemos colocarle los tornillos en nuestra placa base para que quede conectado justamente con nuestra case o con la carcasa que viene aquí. Le damos OK porque ya hemos tenido ya instalada nuestra fuente de alimentación, nuestra mainboard. Y ahora vamos a adaptar las tarjetas. Acá tenemos la tarjeta red. Esta tarjeta red justamente es para internet. Este es un modelo antiguo. Ok, porque ahora viene de aquí en la misma placa, viene la parte de acá. Pero es muy importante conocer, tener conocimiento de esto. Colocamos el tornillo. Colocamos también esta tarjeta externa que es la de Wi-Fi. Colocamos también nuestro tornillo. Tarjeta de video. Le colocamos el tornillo también a la tarjeta de video para que no se mueva. Y ya tenemos instalada todas las tarjetas externas. Ok, todo adaptador. Ahora vamos a colocar los discos internos. Entre ellos viene el disco duro, la lectora y una unidad de disquet que ya no se usa en nuestra actualidad. Pero aquí vamos a instalarlo. Ok, vamos a instalar nuestro disco duro. Este disco duro debe ser de 40 GB. Es un disco antiguo, pero no tan antiguo porque tiene conexión SATA. El antiguo es el que viene con conexión IDE. Te voy a explicar cómo es eso de SATA o IDE. Lo que vamos a hacer es ahí. No se coloca el disco duro así. Así de costado. Se coloca recto el disco duro para ensamblar. ¿Por qué? Porque dentro del disco duro viene como un CD pequeño y viene como... A ver, para explicarte. Antiguamente, para colocar música, usaban unos discos grandes y arriba del disco era como una punta que iba girando y se iba moviendo. Es igual aquí en el disco duro. Es un lector. Y si tú lo instalas así, se puede dañar. Se puede malograr. Por eso siempre va recto. Va recto. Lo instalamos. Ahora, colocamos los tornillos. Muy importante. Para ajustar nuestro disco duro. Ya una vez instalado nuestro disco duro, vamos a irnos donde están las unidades de compartimientos externos. Como la lectora. Vamos a instalar nuestra lectora. Divid. Colocamos también los tornillos. Muy bien. Ahora, nuestra unidad de disquet. La instalamos. Colocamos también los tornillos. Para que ajuste. Ahora sí. Le damos OK. Porque ya tenemos también nuestras unidades en compartimientos externos instalados. Ya los tenemos. Muy bien. Ahora, los cables interior. Vamos a colocar todos los cables. El cable SATA, el cable IDE. Pero primero vamos a conectar el CASE. Este es el cooler del CASE que también da aire a todo esto. Así que lo vamos a conectar aquí. Vamos a girar. Y lo conectamos. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a conectar lo que es el cable de la fuente de poder. Tenemos que instalarlo. Tenemos que instalarlo. Muy bien. Y ahí está. Esto da alimentación a la placa. Colocamos el cable P4. Alimentación al procesador. Este viene con un ganchito a la parte derecha. Ahí viene conectado. Ahora, este cable es el SATA y este blanco es el IDE. El SATA vamos a colocarlo aquí en el disco duro. El IDE. Vamos a colocarlo en la lectora. Y este pequeño lo vamos a colocar en el disquete. Muy bien. Ahora vamos a colocar el cable IDE. Tiene su posición también, el cable IDE. Y este cable lo vamos a colocar en la lectora. Porque en la lectora justamente viene para colocar el cable IDE. No viene SATA. Ahí está. Correcto. Ahora seguimos con el cable para el disquete. Vamos girando. Y este lo colocamos en el disquete. Correcto. A ver, colocamos. Muy bien. Ahí ya tenemos nuestros cables. Ahora el cable SATA. Este es el cable SATA. Giramos. Conectamos. Y este viene conectado también al disco duro. Ahí está. Giramos. Y conectamos. Ya tenemos nuestros cables en el interior instalados. Le damos OK. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora nos faltarían los cables externos. Aquí. Los cables externos. Los que van afuera de la placa. Pero para eso vamos a cerrar las tapas del case. Vamos a colocarle los tornillos. Ahora sí. Correcto. Aquí tenemos nuestro panel en la parte de atrás del case. Aquí viene el cable. El cable del monitor. Este es el cable para el monitor. Viene con un lado. Mira. Este viene con un ganchito. Entonces. Lo giraríamos para este lado. Muy bien. Aquí se van girando los tornillos para hacer presión. Y no se salga. Aquí tenemos el cable PS2. Que se usaba antiguamente. Y ahí tenemos el del teclado. Ahora usamos el del mouse. También viene con un consulado. OK. Ahí está. A ver. Ah. Correctamente. ¿Qué nos falta? El cable de internet. Colocamos el cable. Ahí está. El cable de Wi-Fi. Y sobre todo. Importante. El cable. Power. Para encender. Este va conectado. A un estabilizador. OK. Muy importante. No lo conectes a la pared. Porque la corriente. A veces sube. Baja. Puede malograr tu equipo. Te compras un estabilizador. Y eso. Te va a ayudar. Muchísimo. Más. Ya tenemos. Instalada. Nuestra PC. Con todos. Sus componentes. Con todas las partes. Espero que. Esta breve explicación. Te haya servido. Te haya ayudado. Si fue así. Manito arriba. Y nos vemos. En un próximo. Video. Chau chau. Chau.